Va a colocar la pelota el jugador Britten, Britten entregó corto y bajo. Envió la pelota corta en dirección de Alessandri, juntamente con el pelé Alessandri viene por la punta derecha. El marcador tinga, tinga para Alessandri, se escapó. Arranca el número 8, juega la pelota al medio para el 0. Va escapando por la punta, viene el centro entre el 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fortaleza! Gran ataque por la punta derecha. Centro abajo y a gran velocidad. Entró Lucero para incrustar la pelota contra el pote izquierdo, decretando el ariete. El delantero Juan Martín Lucero, el número 9. La apertura del score aquí en el campo municipal de Maldonado por la Sudamericana. A los 3 minutos del segundo tiempo, Fortaleza 1. Liga de Quito 0. Lucero con un remate a media altura derecha, autor del tanto. Con las luces prendidas, Lucero atacó la pelota tras un gran desborde por derecha del punta. Que la metió a ras del piso y se anticipó a todos, Lucero. Para pegarle de primera y abrir la cuenta. Fortaleza gana 1 a 0 en el arranque del segundo tiempo. Se puso una visera en la cabeza del gubernamento Dominguez porque el sol y candila. Recién me fui a sacar una foto afuera. Y verdaderamente el sol que viene contra el sector que da a la playa es tremendo. Como no permite ver claramente. En candila. Debaldo en la pelota el equipo ecuatoriano. Balón que vino en dirección del puntero al Sogaray. Avanza el Sogaray. Se mete en la área. Gran jugada de dos. Deba. Se va. Tiro de izquierda. Golazo. 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 Golazo por parte de Juan Sogaray. Se escapó por la punta derecha. Eludió a uno. Eludió a dos. Miró el poste izquierdo y la colocó en el ángulo. Para realmente saludar la bandera. Empata el partido Liga Deportiva de Quito. Un golazo al Sogaray. Empató Liga. Está en uno a uno. Lo más raro es que la pelota siguió de largo. Venció la red. Pasó por un agujero de la red. Se coló en el ángulo. Un zurdazo impresionante de al Sogaray. Que recortó hacia adentro. Y la pelota siguió de largo. Quedamos todos mirando el empate de Liga de Quito. Al Sogaray. De zurda la clavó contra el palo. Que es man es, que es man. Infoeras en SBI seguros. Te voy a decir una cosa. La niebla que cae en estos momentos está. Inclusive no es buena la visibilidad. Porque es como un humo que cae sobre esta parte del estadio. Pasamos de una tarde calurosa o una noche de niebla. Sí, señor. Bueno, el sorteo era para ver quién comenzaba pateando. La bronca de la gente de Liga es que ganó el sorteo. No le dejaron elegir el arco. Por eso la protesta. Ahí está en la mano. Bueno, va a tomar Guerrero el tiro penal el primero. El árbitro habla con Arquero Cuanto. ¿Cuánto diálogo es? Vamos, no la alargue más, señor Valenzuela. Va a rematar la pelota Guerrero. Atención. Se define la sudamericana por penales. Toma mucha distancia Guerrero. A mí no me gusta cuando toma mucha distancia. Pero es Guerrero. Y es Guerrero. Allí se adelanta Guerrero. Llega Guerrero. Pero entra, tira, le atajó. Le dije, ¿no? Le dije, a mí no me gusta. Se lo atajó el arquero. Se lo atajó el arquero. Le dije, toma mucha carrera. A mí no me gusta cuando toma mucha carrera. Le tiró la pelota al poste derecho. Se lo atajó el arquero. Y le dice su compañero de equipo, el guardaveta, Dominguez, quédate tranquilo que yo también la voy a defender. Mal pateado porque ni siquiera fue al palo. O sea, fue a un metro del palo. Además, cuando usted se aleja mucho de la pelota, patea el penal. Entonces le da tiempo a pensar el arquero. A ver quién es el que tira ahora. Thiago Galeardo, el 91. Galeardo. Bueno, Galeardo. Galeardo va a tomar el penal para los brasileños. Allí se va a adelantar Galeardo. A ver cuánto... Los brasileños pegan bien, por lo general, no. A ver qué carrera... Igual, igual toma mucha carrera Galeardo. Toma mucha carrera Galeardo. Para lo que uno... A mí me gusta que corta carreras porque no le da tiempo a nada al arquero. Galeardo también toma mucha carrera. Atente al piato, como decía Tollo. Se adelanta Galeardo. Llega, amaga, tira, gol. Golazo. Golazo. Donde dejó con la boca cerrada. Bien ejecutado. Bien tirado. Y el arquero esperó hasta último momento pero el remate fue arriba el palo derecho del arquero. Se lo colgó el ángulo superior derecho y ahora quién viene, por favor, Gonzalo Gabriel a tirar el penal. A ver... Ya te confirmo. Creo que es el número 9. El 9. Sí, puede ser el 9. Al Sugaray. Al Sugaray... Zurdo. El Zurdo. Al Sugaray. Lisandro del Sugaray con la 9. Sí, fue el que convirtió el golazo, ¿no? Sí, señor. Fue el que convirtió el golazo izquierda. Va a tomar carrera el Sugaray. A ver la carrera que toma. Corta. Corta carrera el Sugaray. Corta carrera el Sugaray. Gana el equipo brasileño del Fortaleza 1 a 0. El remate de Galeardo fue gol. Y el de Guerrero lo atajó el arquero. Ahora viene el Sugaray. Va a entrar el Sugaray. Llega. Tira. Gol. 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 Muy bien tirado por parte del Sugaray arriba. No iba a llegar nunca el arquero. Anota en los ecuatorianos. Y ahora vienen los brasileños tratando de convertir el segundo. A ver quién es el que va. Creo que es Pikachu. ¿Quién es Pikachu? Bueno, Pikachu. Vamos a ver cómo pica, Tuana. Vuelven a la cancha los superprecios de Leis y Doritos. Disfrutá los packs de 150 gramos a 149 pesos. Usted conoce la sensación del Pikachu, Tuana o no la conoce? No, no, no conozco, Maristán. Bueno, muy bien. Bueno, tuvo suerte. Bueno, va a colocar la pelota Pikachu para el segundo penal del equipo brasileño. Va a rematar la pelota Pikachu. Pierna derecha de Pikachu. Está arriba. Está uno a uno, pero tiene un penal menos el equipo brasileño, que lo va a cumplir ahora. Pikachu se adelanta. Entra Pikachu. Pierna derecha de Pikachu. Toma una distancia bastante correcta. Se adelanta Pikachu. Llega de derecha. Tiró. Gol. Gol. Qué golazo también, eh. Y también los brasileños, eh. Dos a uno en dos penales tirados. Cada uno ganan los brasileños, Faría. Eso es el bien ejecutado. Bien ejecutado el arquero. No se ha jugado al palo el arquero de Liga de Quito. Va Martínez. Sí, Gonzalo. Ahí viene la tribuna que creo que es familiar de Pikachu. Está disfrazado del Pokémon de Pikachu acá abajo. Le doy temprano y lo fueron todos a abrazar. Es Martínez el que va a tirar ahí. Es Martínez. Sí. Martínez. Martínez va a tirar el tercero. No puede errar, eh. Para la Liga Deportiva. No, pero los terceros penales, ¿sabés cómo son, no? Son maquiavélicos. Ahí va a tomar el penal Martínez. Se va a adelantar para colocar el penal Mauricio Martínez. Una carrera muy, muy larga. Demasiado larga. Más larga que la de Guerrero todavía, eh. Se va a adelantar. Le da tiempo a pensar al arquero. Va a rematar la pelota. Fue muy buena figura Martínez. Va a rematar Martínez. De derecha. Tiró. Gol. Golazo. Muy bien tirado. Al otro en palo del arquero. Dos a dos está el partido. Pero tiene un penal menos los brasileños. Que ahora tienen el tercer penal para rematar. Vamos a ver quién es. Depende de la efectividad del Fortaleza. El desenlace del partido. ¿Quién es Machuca el que va a tirar? A ver. Creo que es Machuca. Pero ya te confirmo. A ver, a ver, a ver. Si podemos confirmar quién va a rematar este penal. Allí coloca la pelota. Ponete pa' este lado, muchachos. Si te vemos el número. Eh. Bueno. No puedo ver quién es el número. Pero me parece que es Romero, eh. Me parece. Es Romero. Vamos a ver. Nueve. Allí se va a adelantar el jugador del conjunto brasileño. A tomar el tercer penal. Desde la raya del área. Sí, Lidio Romero. Se adelanta Romero. Romero, Romero, Romero. ¡Le atajaron! No. ¡Le atajaron! ¡Le atajaron el penal! No era Romero. ¿Fue Romero? ¿Era Romero? Sí, Lidio Romero. Es Romero. Le atajó el penal. Están iguales. Romero tiró y le atajó al arquero. Le atajó al arquero. Están dos a dos ahora. Va Johan Julio. Ahora va Julio. ¡Revive Liga de Quito! Sí, señor. Dos a dos y los dos tiraron tres penales cada uno. Los dos cerraron un penal. Va Julio a tirar el cuarto penal para Liga. El Mundo Colora actualmente vigente. Promo de impermeabilizantes Inca. Toda la línea en Catech, Incafren con IBAOF. Contactanos en la línea gratuita. 0800-7468. Bueno, va a tomar el cuarto penal Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esta radio universal de Montevideo, Uruguay, con la final del campeonato sudamericano. Sudamericana de fútbol. Copa Sudamericana. Corta carrera. Se va a adelantar para colocar la pelota Julio. Corta carrera de uno de los mejores jugadores del campo. Va a rematar la pelota Julio. Agazapado Ricardo. Se adelanta Julio. Llegará para tomar el cuarto penal. Están empatados. Se adelanta Julio. De derecha. Llega. Tira. Gol. Gol. Casi, casi se lo agarra. Gol. Bajo, rasante. Tres a dos. Están ganando los ecuatorianos. Le pegó al pie del arquero. A ver, creo que es Tinga. Tinga, el capitán. Tinga, el capitán. Viene Tinga a tomar el penal. El penal que es el cuarto. Está ganando ahora tres a dos el equipo de liga. Viene Tinga. No puede ganar. A tomar el penal. El técnico no lo puede creer. Se puede ganar un cero kilómetro con la promo. Subite al carrito de Mercado Libre. Participa cada dos mil pesos. Y suma una chance para ganar. Era eufórico Tinga. Besó la pelota y no piensa mucho. Está como ansioso. Le pega fuerte. Ansioso. Está el hombre. Puede tirar por arriba de los horizontal. Mira, la ansiedad lo mata. Va a entrar Tinga. Llega. Tira. Golazo. Golazo. La metió arriba. La metió arriba. La tiró arriba. Entre la mano el arquero y el horizontal. Logró empatar. Están tres a tres. Y es el último de los cinco apenas. Después vendrá uno y uno. Alvarado. Alvarado viene ahora. Si el golero la deja servida. Llenarla de hielo. Disfrutemos juntos al lado William del fútbol. William Lawson. Su no rule. Su great scotch. Bueno, atención. Atención que el cuarto. Queda uno para cada uno, ¿no? Sí, queda uno para cada uno para la tanda de cinco. Después viene uno y uno. Alvarado. Sí. Los que erraron hasta el momento dos extranjeros. Paolo Guerrero y Silvio Romero. Va un argentino. Ahora va a tomarlo el jugador Alvarado. Viene Alvarado a tomar el penal que es el último. Alvarado se va a adelantar a tomar el penal. Último de la serie cinco. Conversa el árbitro. Le abre al árbitro. ¿Qué le está haciendo? Buches. Va a colocar la pelota Alvarado. Se adelanta Alvarado agazapado. El arquero Julio. Se adelanta Alvarado. ¡Le atajó el arquero! ¡Le atajó el arquero Alvarado! ¡Le atajó el arquero Alvarado! ¡Marró el penal Alvarado! Le tiró la pelota junto al palo y se lo atajó. El arquero Ricardo. Y ahora si viene el gol, ganan los brasileños. A ver quién va a tirar este penal. Veremos quién va a tirar. Me parece que es Brites. No sé. Me da la impresión. Vamos a ver qué número tiene este jugador que se va a adelantar a tomar el penal. Para los brasileños. Viene caminando frontalmente. A ver si me puede ayudar. El 91. ¿Eh? El 91. 21. 21. El 21. El 21 va a tirar. Augusto. Sí. Pablo Augusto. Pedro Augusto. Pedro Augusto. Pedro va a tomar el último penal. Mire que entró. Zurdo. Gente de Fortaleza llorando. Bueno, atención. Se va a adelantar Pedro Augusto. Aquí puede estar el campeonato. Se hace goles campeón de Fortaleza. Se va a adelantar Pedro Augusto. Llega Pedro Augusto a tomar el penal. Pierna izquierda. Se adelanta Pedro Augusto. Entró Pedro Augusto. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Señoras y señores. A la gente. Y le pone un manto de dramatismo. Tres a tres. Tres a tres, señores. Erró Guerrero. Erró Guerrero en el equipo de Quito. Al Sugaray anotó. Martínez anotó. Julio anotó. Y Alvarado erró. En el equipo brasileño. Gallardo anotó. Pikachu anotó. Romero erró. Tinga anotó. Y Pedro Augusto. Y Pedro erró. Y ahora quien viene a tirar. Va Piovi el capitán. Piovi. Mano a mano ahora. Vamos arriba a tu aná. Si tu objetivo para este año es avanzar y hacer crecer a tu empresa. Venía de marco. Lleva tu negocio a otro nivel. Escritorios, armarios, estanterías y mucho más. De marco. Transformamos el espacio. Se adelanta Piovi para tomar el penal. El árbitro ahora conversa otra vez con Ricardo. No sé. No alcanza una vez a hablarle, chavo. Bueno, se adelanta Piovi. Esperá. Esperá un poquitito. Ahora sí. Va a tomar Piovi el tiro penal. Se adelanta Piovi para la Liga Deportiva. Llega Piovi. Gol. Gol. Gol de Liga. Anota el cuarto penal de los seis tirados. Y ahora vendrá el jugador del conjunto brasileño. No puede errar, eh. No. Sierra perdió. Ahora la cosa se invirtió, vio. Sierra, el brasileño pierde. Atención que está en manos de la Liga Deportiva de Quito. El que va a tirar. Creo que es Pacheco. Bruno Pacheco. Sí. Pacheco el seis. Pacheco. Me parece que es el seis. Pacheco. A ver. No, no. No, no es. A ver. El nueve. No, el nueve ya salió. ¿Eh? A ver. El nueve salió, Alberto. Puede ser Machuca quizá, ¿verdad? Ah, sí. Porque termina con nueve. Bueno, vamos a ver quién es el que va a tirar. Se adelanta Machuca el treinta y nueve. Puede ser. No creo que sea el treinta y nueve. Va a rematar el hombre del conjunto brasileño. Llega. Pierna derecha. Le atajaron. Ganó. Liga Deportiva campeón. Le atajaron al jugador del conjunto brasileño. Diecinueve. El penal del diecinueve del conjunto brasileño, Brites. Brites marró el penal. Le atajaron el penal a Brites. Y Liga Deportiva campeona de la Copa Sudamericana. Los jugadores se tiran, se abrazan. El público delira sobre las tribunas ecuatorianas. Los brasileños se abrazan y se miran y no pueden entender. Tuvieron el campeonato de América. Marró el penal que tenía que haber anotado Pedro. Pero aprovechó Alvarado y aprovechó Piovi. Y entonces Liga Deportiva campeón sudamericano de fútbol. Aquí en el Estadio de Campo Municipal de Maldonado Faría. Bueno, como gritaba la hinchada de Liga de Quito. Volveremos, volveremos. Volveremos a ser campeones como fuimos una vez. Y lo fueron una vez. Y Liga de Quito que no era el favorito. Gana por penales en una definición donde el arquero Domínguez se transforma en la figura al atajar tres penales. El arquero Domínguez es la gran figura del partido. Porque fue determinante en el desenlace del mismo por penales en un partido que fue peleado hasta en los penales. El equipo ecuatoriano se transforma otra vez en campeón de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano que sigue con la victoria y que ha ganado por tiros penales. Todo comenzó muy mal porque erró Guerrero. Y porque el error de Guerrero puso contra las cuerdas a todo el equipo ecuatoriano. Porque empezó de la peor manera. Cuando se esperaba que el jugador más experiente de la cancha, que era Paolo Guerrero, convirtiera el tanto. Paolo erró el primer penal. Y todo Ecuador tembló cuando Paolo, el que más experiencia tenía, erró el primer penal. Después, una sucesión de remates y empezó a tener oportunidades el equipo brasileño. Lo tuvo Pedro Augusto, que si lo hacía, ganaba. Y lo erró y forzó a una definición más para poder seguir terminando y definiendo el campeonato. Lo erró Pedro Augusto y le dio la revancha al equipo de Liga de Quito, que se lleva la Copa para Ecuador. La Copa Sudamericana se va para Ecuador. Lopestuana, vamos a presentar el comentario del partido. Gracias por ver el video.